Cuando nosotros empezamos a ver a la jueza del partido, señoras y señores, ya está Huracán, ya está River en el campo de juego. Linda camiseta, la alternativa de Huracán, ahí vemos a la capitana, Georgina Sánchez con la camiseta número 5. Recordemos que Pipi Peralta, que es la capitana y goleadora, está lesionada, por eso no está en este partido. El clásico buen partido, pero cuando empieza a rodar la pelota, obviamente, queda de lado eso. ¿Está preparada, Brunati? Preparada, puede rodar por mí la pelota. Señoras y señores, ya se juega la pantalla de TNT Sports, fútbol femenino, profesional, fecha 8, la salida es de River. Morcillo le devuelve la pared para Lescano, en el área ya espera Martelli. Lescano, Morcillo, atención, puede estar acá el remate, se queda muy bien con la pelota la arquera Ylén Montiel. Empezamos a ver a una de las jugadoras, una de las mejores jugadoras de River. Ahí la vemos a Lescano, busca la pared con Morcillo, Morcillo remata al arco. La pudo contener a Ylén Montiel, la arquera de Huracán. Al cierre Barce, toca hacia atrás para Morcillo. Va Morcillo, el remate. La arquera se llama, a Ylén Montiel pasa el peligro. River avisa, ya tuvo dos ocasiones, empieza a tener más participación esta jugadora. La número 10, Justina Morcillo. ¡Ojo al pique! Ahí vemos el centro atrás, de Lucía Martelli para el remate de Morcillo, que le da al arco, le da fuerte, pero no tuvo inconvenientes en contenerlo a Ylén Montiel. Se viene River, puede estar, va al enganche, caía en el área y es penal. ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! Lo vio Fortunato. Dijo esto es penal, no dudó. Ya la repasa Vero Brunati. Ahí vemos como la jugadora de River ingresa en el área, es penuna y es derribada por la jugadora de Huracán. Penal claro, va con la pierna fuerte a derribarle y la barre. La orden de la jueza, Viri Zamberri. ¡Tapó la arquera! ¡Tapó muy bien Montiel! En dos oportunidades se queda con la pelota, los aplausos son para la arquera de Huracán. Viri Zamberri patea fuerte a la esquina del arco de Montiel. Montiel la saca con el pie. No pasó nada en Huracán, suspira, respira Huracán. Respira Montero, que había sido la jugadora que le había hecho el penal. Atención, Viri Zamberri, hicieron bien a esta. Busca el primero River, va para Martelli, se acomoda para el derechazo. ¡Por arriba! La armó bien, tuvo paciencia River. Los tuvo Martelli. Muy bien, Viri Zamberri llegando hasta el área grande, saca ese pase filtrado, la ve llegar sola a Martelli. Martelli saca el remate, se va por arriba dentro de ese año. Se fue otra muy buena ocasión de River. Empiezan a aparecer los espacios. Eso es lo que tiene que hacer River, mover la pelota de derecha a izquierda, justamente para distraer las marcas, porque Huracán lo espera con todo su equipo prácticamente en su campo. Solamente deja a Luciana Pérez Jiménez para encabezar la contra. Jugando, se la ve muy dolorida. Bueno, atención, se viene Viri Zamberri. ¡Qué cerca pasó! Jugó rápido River en esta. Viri Zamberri se mandó la personal, le pegó, la pelota pasa cerca. Y lo que pasa ahora es el peligro para Huracán. Viri Zamberri muy activa en este tramo final del primer tiempo. Prueba desde afuera del área. Una ocasión más que pudo contener hasta ahora a Yelén Montiel. Vemos la última jugada, la de Morcillo. No llega a pegarle bien a la pelota. Contiene a Yelén Montiel. Señoras y señores, se ha terminado este primer tiempo. La jueza del partido, María Laura Fortunato, dice que no hay más tiempo justamente. Y ahí la vemos en imagen a la número 5. Georgina Sánchez que dice, yo no puedo más, cambio. Lo cierto es que el partido, por lo menos esta primera parte, resultado parcial. Cero para Huracán, cero para River. Señoras y señores, está en marcha el segundo tiempo en la pantalla de TNT Sports. Se juega la fecha 8. River visitando aquí en la cancha de Zacachispas a Huracán. En el camino aparece Montouto. La que roba ahora es Viri Zamberri. Se perfila Viri Zamberri. Y tapó la arquera. Muy bien, Montiel. Segundo duelo personal de la tarde. Lo gana la arquera Montiel. Es muy buena la acción de Viri Zamberri. Arrastrando las marcas, llevándose la pelota. Y sacando ese remate cruzado. Muy atenta la arquera de Huracán. Flo, tiro de esquina. Va jugando rápido. Soneti para Morcillo. Va el centro de Morcillo. Atención, Viri Zamberri. Gol. Gol. De River. Apareció la número 11. Viri Zamberri anticipó a todos. River en 12 minutos. Lo gana 1 a 0. El centro de Morcillo. Una de las jugadoras más desequilibrantes del partido. Y Viri Zamberri. Se da vuelta y le pega con el pie derecho. Y la mete adentro del arco. Lo merecía en la primera parte. Lo tuvo en la segunda. Nada que hacer para la arquera. A Yelen Pujol. Ahí va de nuevo. A Yelen Montiel. Ahí vemos de nuevo la definición. Recibe de frente a la pelota. Se da vuelta. Gira y con el pie derecho. La mete adentro del arco de Yelen Montiel. 1 a 0 gana River. Atención, ganó bien Pérez Jiménez. Y se viene. Y puede estar el empate. Va Pérez Jiménez. Gol. Gol. De Huracán. Apareció Luciana Pérez Jiménez. Buena definición. Cara interna. El palo zurdo de Chirivelo. Ahora las cosas en 22. Están 1 a 1. Saca el remate a Yelen Montiel. Y la capitaliza Pérez Jiménez. Le gana la posición a la defensora. A la número 5 de River. Y sola frente al arco. Saca el remate. Y para poner el gol del empate. Pérez Jiménez es una jugadora muy interesante. Siempre estuvo ahí. Le faltó que le llegara la pelota. Y en la primera que tuvo Clara no perdonó. 1 a 1 está la cosa. Linda definición. El abrazo en los bancos obviamente. Abrazo y festejo. Segundo gol del torneo de Pérez Luciana. Toca y pasa. Y la que se mete en el área es Penuna. Y atención puede estar. Va Penuna. ¡Gol! ¡Gol! De River apareció la número 8. Vanessa Penuna. Ahora en 25 minutos del segundo tiempo. River lo gana 2 a 1. Después de un pase de... Ahí la vemos a Penuna cuando saca el remate cruzado. Fue a buscar esa pelota. Desborda. Se queda parada Alejandra Montero. La defensora de Huracán. Y Penuna de muy buen remate. Consigue poner a su equipo en ventaja. 2 a 1 gana River. Pasa bien. Le Guizamón la hizo bien. Va al remate. ¡Gol! 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 Apareció la número 13. Dayana Le Guizamón. Buena jugada. Le pegó. La clavó en el ángulo. En 40 minutos de este segundo tiempo lo gana River. 3 a 1. Y llegó el 3 a 1. Maneja la pelota. Pasa ante una defensora y saca el remate. Inalcanzable para Ilén Montiel. La pone en el ángulo del arco. Gran maniobra individual. Sin marca saca el remate. Inatajable para Ilén Montiel que aunque se estira, aunque salta, no llega a tocar la pelota y sacarla. Es su actuación. Va al centro al área. Arriba Martelli. También quería. ¡Gol! Mereles. Mereles. ¡Gol! Gol de River. La Mufé. Pobre. Ilén Montiel había dicho antes que había tenido una buena actuación. En esta oportunidad la encuentra mal parada y no llega a contener la pelota. ¡Gol de River! Morcillo. Atención. En el área Martelli. Señoras y señores. La jueza del partido. María Laura Fortunato dice que no hay más tiempo. Victoria de River como visitante. 4 a 1.